Hola mis queridos alumnos, les habla Miss Karina Martínez Villalobos. Qué lindo podernos encontrar de nuevo. Es un día muy maravilloso. Pedir a Dios y darle gracias por este nuevo día, porque amaneciste el día de hoy. Mientras que lamentablemente hay personas que ya no están aquí en la tierra. Por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios, porque tenemos vida y también porque estamos en compañía de nuestros padres. Y de repente también estás con algunos familiares en tu casa, pero siempre con la precaución de no acercarnos mucho a ellos. Y si tosemos, ya sabes, siempre colocar el antebrazo o si estornudas. También el poder decirte que en esta clase que tenemos virtuales, tomes bastante atención. Escuches especialmente la clase, que puede ser que tengas ruido alrededor, pero concéntrate, porque estas clases son muy importantes y especialmente hechos para ti. Así que chicos, no se olviden siempre de la higiene y también ayudar a tus padres en los quehaceres de la casa. Siempre poderlos tener esa linda comunicación junto con ellos. Interactuar. No te olvides. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y de repente. Sofín de. Por eso, conozco. Y la gente. Y para acercarnos, en los quehaceres de sus peces, en los quehaceres de sus peces, en las quehaceres de sus peces. ¿Qué voy a ir a arreglar los meses? Primero, vamos a ver qué es. A partir de la vida de Jesús, y después, con tu forma de actuar, y después de la fe, se descubre lo que es Dios para ser mal. Trabajo con tu visita por tu forma de actuar y nuestra placación. En fin, puedes ver más, apártate, que vengo a la fecha para ser mal, que tu opinas. No, 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 no. Porque, aunque no está la tradición, el Padre no está. La novela también, ella es el significado perfecto. Segunda novela, todo esto. Encuentra la creencia de sí misma. Encarcamos en él, con la vida de su intención. Suscríbete a la vida, a buscar todas las instituciones, para introducirse a una casa que merece la vida, a compartir, a permitir, a tener estas privadas de ellos. Encuentra la creencia de sí misma. 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 La misma gente concorda en el proyecto. Ahora, pues, me gusta. Es decir, que la gente no tiene que ser así. A la gente no tiene que ser así. Y que es así. Y que es así. Son las cosas que no tienen que ser así. Que se debe seguir en la också energía. Entonces, la gente se ha olvidado en la actividad de la actividad de ese lugar, y el hecho de que la actividad de las actividades producen un nuevo valor, y uno de los que publican las actividades de los que están en la actividad, que se puede llegar a los que están en la actividad de la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy muy contento. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Porque lo estaba que, pero. Que ya me quiere. Porque no me interesa. Me has notado mucho más. Puede que se lo entiende. Pero creo que, Jesús está feliz por ello. Si te ha visitado el capítulo. La. No. Bueno. Sí, pero creo que él te está. ...se o el que ocurre... ...que el piu... ...de haber visto el rato... ...y bien... ...que lo cierre... ...de ver el orto... ...que el piu... ...ya... 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 ...ah... ...ya... ¿Sí? ¿Qué? No, 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 lo he intentado. ¿Qué? Tú eres la primera especie de cloros. ¿Qué? ¿Qué me gusta este cloros? Participo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde se va a hacer este cloros? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué? 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 ¿Mara ti? ¿Qué? ¿Qué? Sonido, sonido de abuelo en el piso2. El berokever es un cóipido de una ruta entre las pensiones. Sonido de abuelo en el bote. Sonido de abuelo en el cobert. Sonido de abuelo en el piso2. Lasme Pulido de abuelo en el cobertor se consigue de los seres humanos, sonido de abuelo en el cobertor. abrigo. Y aquí, en este momento, en este momento, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es un poquito más 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 los niños y otros no están perdiendo esta hambre. Veas a ver qué es lo que se va a hacer. Lo que es la vida me gusta de un hijo que es un hijo lo que es el hijo de los hijos de los padres. Sobre el ritmo de derecho a quien hacia là, que a usted quienes pasan, los hijos de la vida se les permite con los suenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Los vales son los que he visto y todos los que están aquí. Los haces siempre con la gente. Los vales que no hayIEs. Los vales son los que destruycen. Los vales son los que voy a hacer. Los vales que no están los vales. Los vales son los vales. Los vales son los que acabes. Arretera, ¿quién ha sentido? Por último, uno efecto es lo que nos llamabaETU graders. Y que jugó la voz, echó al pueblo faré sobre esos fueron los fiestas en los pertenecentes. Y se quita un trabajo menos el efecto en los pertenecentes. Y más esta la 4北そうですね. Donde hay una composición entre todos los pertenecentes. Y es una persona que tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente. Y así de que hay un gran búsqueda que se le ha en cuenta. Si te ha gustado el vídeo se le ha gustado mucho mis amigos. Y si te ha gustado mucho vídeo con las chicas más de 10 años. Y así de que estoy listo en mi vídeo, y solo un vídeo que te quiere nombrar a mis videos. Y me hizo un vídeo más de un vídeo. Y ahora me hicieron que lo hicimos con la página de mis videos. 2. Toma 3. Toma 5. Toma 6. Toma 6. Toma Toma 7. 9. 12. 1. 12. Y 2. 3. 13. 14. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguramente, todo lo que está haciendo, es que si estás en su parte, no estás en su parte, no estás en su parte, no estás en su parte. ¿Qué sé? cifik i i cifik ha f y 3 2 2 3 2 ¿No? Me interp station. Pasco. 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 Para ello me interese, a lo mejor es la pasión. Seguro que es la pasión que nos está en un recipiente. Tengo que published en un bubón. Pasco. ¿Qué? Pasco. Tengo que escribir. La pasión que nos da. Y a través de la secaudía. La idea es que la viviente es que la viviente es broma. Es que no se está aprovechando el video de la vida. A través de mi vida, la idea es que la viviente es la vida de las vidas. Y es que la viviente es que la viviente es la vida, aunque y siempre sabe lo que es. La vida es la vida de sus enemigos y la vida es la vida. Y no es que yo, la vida es la vida de las vidas. Un poquito más o menos cada uno que le gusta un poco más o menos. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando te colabas deowerna, tú lo estás bien? Si te lo estás bien? Bueno, pues me he hecho mucho más. Muy bien. ¿No? Ni un poco más. ¡Sí! Una vez que tú tú lo estás bien, tú lo estás bien. Díaz. La Biblia de las Puebles, la Biblia de los Modelos, los Biblia de África, es una actividad que no se debe la paz. Pero hay una actividad que no ha impedido que la gente se debe la paz. Pero creo que es muy bien. y 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Qué leyes de la cámara? ¡Pero! ¡No! 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 La respuesta es la negación de los precios. La pregunta es la que se pide por el mundo. Ah, qué es la fe... La generación es la mejor manera de tener la reina. Y que es la mejor manera. Exemplar labir. Tuve la primera parte de la creyente porque la primera de las preguntas es la mejor manera. Todas las preguntas son las que te lo traen. La primera parte de los precios es la mejor manera. La primera parte de los precios. Si no os pese a niñay Encomiendan ¿P finishing el aire nou Rocket League? ¿Piwer p Gramsci? ζ Aki Piñer Mi Mi Piñer Piñer No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.